Esta semana volvimos al municipio de Repelón, pero esta vez con el alma cargada de emoción al saber que podríamos aportar un grano de arena y mejorar en algo la calidad de vida de las mujeres de acero y de sus hijos en estado de discapacidad. La crónica que realizamos hace una semana daba sus frutos. Viajábamos con el secretario de Salud Departamental David Peláez, que se apersonó de la situación y convocó a los actores de esta odisea, ausentes hasta ahora, en pro de buscar una solución a la situación de Marina, Mayra y Carmen. Sin duda, en medio de esa enorme felicidad, quienes más afortunados se sentían eran John, Jesús María y sobre todo Merli, quien agradecía con besos este hermoso gesto a su necesidad. Más que una tragedia, esto es una noticia bien hermosa, esta joven discapacitada, yo pienso que lo único que ha hecho desde que llegamos a su casa es brindarnos afecto, darnos una sonrisa, darnos besos y se le siente la alegría de saber que hay gente que está en su casa trabajando para ella y buscando mejorar su condición de salud. El compromiso quedó sentado por parte de las EPS, que vigilados por la Secretaría de Salud Municipal, le darán a estos jóvenes de Repelón la oportunidad de mejorar su diario vivir, que aunque pareciera tarde, en algo calma la angustia de estas valientes madres. Ya las EPS se comprometen a reiniciar el proceso con todas las valoraciones especializadas, transporte del paciente y todas sus necesidades, y de ahí arrancar un proyecto de acompañamiento permanente que va a ser vigilado por la Secretaría de Salud del municipio. La Secretaría de Salud del municipio se comprometió también que no solo va a ser este piloto con los tres pacientes discapacitados, sino que va a ser con toda la población discapacitada de Repelón, que sabemos que es un volumen importante. Ha sido algo bueno, que gracias a Dios a ustedes que vinieron y nos publicaron el problema que teníamos acá de los tres niños, bueno, hasta el momento ya ha comenzado con el primer paso. Pero todo no quedó allí. Estas mujeres recibirán por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Atlántico la asesoría y ayuda técnica para convertirse en empresarias. Y ellas podrán identificar a lo que se quieren dedicar para nosotros mejorar la condición socioeconómica y que les pueda servir a su vez para direccionar, por ejemplo, la compra de pañales, la comida de la persona con discapacidad, las necesidades básicas de ellos. Así como estas personas, existen otras 19.970 en el departamento del Atlántico, que atraviesan por situaciones similares y tal vez peores. Por eso se hace necesario la responsabilidad social del Estado, la mirada humana de las EPS y la lucha de usted mismo para hacer cumplir los derechos que tienen estas personas en estado de discapacidad. Sí, y ojalá las de estas tengan mejoría, no únicamente mi hijo, sino de más niños.